Saludos, que bueno que nos volvemos a encontrar desde aquí mismo, desde la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, hoy con un invitado de lujo. Antes, el saludo para mi colega y amigo José Cáceres. Saludos Nelson, un placer. Bueno, hoy conversamos con José Antonio Mena. Amigo de la casa, José Antonio Mena. Saludos Nelson y saludos José, un placer estar aquí con ustedes. Entonces, aquí estamos desde la Confederación intentando hacerle llegar a aquellos que nos están viendo, a usted, que nos está viendo un poquito de lo que es la vida, hoy, de un profesional, un cronista de la prensa deportiva. El ser humano, el ser humano. Así mismo. Tony, bien rápido, ¿por qué cronista deportivo? En medio de tanta variedad que hay de profesiones, ¿no? Bueno, por mi papá. Mi papá fue un cronista deportivo de muchos años, lamentablemente ya falleció en el 2015. Y yo, como todo niño, primero quería ser pelotero. No pude llegar a ser pelotero y después entonces él me dijo, hay que tomar una decisión de una carrera, o tú quieres seguir mis pasos. Y yo le dije, no, vamos a seguir tus pasos. Y ahí comencé a hacer mis pininos, iba de vez en cuando a su programa, estoy hablando ya en el 96, pero fue en el 97 que oficialmente ahí comencé a trabajar con él en el programa de radio ya a tiempo completo. Y ahí tuve la oportunidad también de transmitir Juegos de Grandes Ligas y me llegó la oportunidad con él escogido en 1999, temporada 99-2000. José, ¿cómo fue ese primer día en cabina al lado de tu padre? Bueno, mira, tú sabes que fue un poquito complicado, como todos los inicios, ¿verdad? Que uno tiene como esa presión. Además, yo quería que la gente me viera, que era por mi trabajo, no por ser hijo de Mickey Mena, que me habían dado esa oportunidad. Y sobre todo que ese año yo iba a comenzar, era para hacer la antesala del escogido. Y a última hora, Juan Julio Báez, quien había trabajado con el escogido porque él pertenecía a los toros, pero como fue el huracán George, que hubo dos años de receso, entonces él trabajó el primer año con el escogido. Iba a trabajar también el segundo año y faltando como, qué sé yo, una semana, un par de días solamente para el inicio del torneo. Dice que él no puede porque él es abogado, que no iba a estar dando esos viajes, se le complicaba. Y entonces había que buscar un narrador y mi papá le dijo al ingeniero Daniel Aquino, que era el presidente en ese entonces del escogido, que él entendía que yo estaba listo para hacer ese trabajo y ahí me incluyeron a mí en la transmisión. Y mi primer juego fue la segunda parte del partido, narrando en televisión. Pero después, al día siguiente, me tocó comentar nada más y nada menos que con Billy Berroa. Con Billy Berroa, el internacional. Ya tú sabes, ese día sí es que yo estaba sumamente nervioso. El primer día me tocó con mi papá y como ya yo había practicado con él en la casa, que así fue que yo más o menos aprendí, ¿verdad? Que él me iba corrigiendo las cosas que estaban mal y me iba diciendo lo que estaba bien. Me sentía más en confianza, pero con Billy yo le pregunté, ¿verdad qué? Y ahora con Billy, ¿cómo yo voy a hacerlo? ¿Cuándo yo puedo entrar? Tú sabes, porque ya esas personas... Una dinámica, una dinámica. Sí, tú sabes que ya tienen su forma, su tradición, su estilo. Y entonces él me dijo, mira, a Billy lo hay que hacer en jugada de rutina, tú lo dejas. Él va a narrar su jugada. Rolling and short, el tiro a primera, hago por la vida de 63. Entra a la voz comercial, le dice un anuncio y él sigue por ahí mismo. Solamente tú vas a entrar cuando la jugada la merite, que tú entras ahí con un comentario. Y así me pasó y Billy me decía, sobrino, sobrino, tranquilo, coja confianza conmigo, que no hay problema, usted sabe que está como un tío. Y eso me hizo sentir muy bien. Tony, en ese entonces, ¿querías parecerte a alguien? No, recuerdo, mira, esas palabras de Don Johnny Naranjo, que Don Johnny me dijo a mí un día, mira, yo sé que hay muchos estilos diferentes. Hay algunos que quieren tener frases para darse a conocer más rápido, pero este grupo de nosotros siempre tuvo una manera tradicional. Y si tú puedes seguir esos mismos pasos, yo creo que es mejor para ti, que la gente te reconozca por tu calidad y no muchas veces porque, ah, mira, Fulento pegó una frase y ya. Pero puede ser que el otro sea mejor narrador que tú, pero aquel, porque se pegó, qué sé yo, por algo que dijo. Y entonces yo traté de decir, ah, pero mira, es un buen consejo que me dio Don Johnny Naranjo y seguí eso y, nada, yo quería hacer mi propio estilo y quería ser narrador también precisamente para poder trabajar con mi papá, porque de lo contrario no podía hacerlo, porque mi papá era comentarista, aunque en ocasiones también le tocó narrar. Si yo hubiera sido comentarista también, entonces ahí hubiera sido un poquito más difícil para hacer ese trabajo junto. ¿Cuándo descubre que puede hacer las dos cosas? Tanto comentarista como narrador. Bueno, precisamente cuando hacíamos ese trabajo en la casa, porque poníamos un juego en la televisión, yo narraba, él comentaba y viceversa. Y entonces ahí él me dijo, yo entiendo que tú puedes hacer las dos cosas, pero como tú tienes ese deseo de trabajar conmigo, entonces yo entiendo que tú lo puedes hacer como narrador. Y yo lo sigo haciendo las dos cosas. Es decir, yo si tengo que narrar, lo hago. En el escogido lo hago, hago las dos cosas, porque hay un día que a mí me toca narrar y al otro día le toca a Michel Tueney. Y yo hago entonces los comentarios. Y ya me he acostumbrado, en Grandes Ligas hago también lo mismo y me gusta cualquiera de las dos funciones. Claro, me gusta más narrar, pero si tengo que hacer cualquiera de las dos, no hay problema con eso. Tony, además de béisbol y baloncesto, has hecho otros deportes. Entonces yo comencé haciendo baloncesto. Bueno, Cáceres recuerda ahí en Estrella del Deporte con Milagro García, nuestra querida Milagro. Yo comencé haciendo la sección de baloncesto, porque como mi papá hacía la sección de pelota, entonces yo tenía que hacer baloncesto. Recuerdo que Franklin Mirabal, era el que hacía la sección de baloncesto, Franklin la dejó de hacer y entonces ahí entro yo y ahí comencé la televisión. Y mucha gente después me dijo, ¿y por qué no seguiste tan bien? Y tuviera tocado la oportunidad de narrar en NBA o el mismo baloncesto aquí del distrito. Pero no, no sé, como que mi fuerte es el béisbol y me quedé ahí de esa manera. Claro, en mi programa yo hablo de todo. Hasta de fútbol he tenido que aprender, porque tú sabes cómo van los tiempos. Aquí ya la gente sabe muchísimo de fútbol y entonces uno tiene que adaptarse a los tiempos. Y hablo de todo, pero entiendo que mi fuerte es el béisbol. Si tú me dices, vamos a narrar un juego de baloncesto, me tengo que preparar muy bien ya para hacer eso. Además de que es mucho más complicado. Sí, es más rápido. La narración del béisbol te da más tiempo, te da más espacio, porque habitualmente, salvo excepciones, los jugadores que están al campo no cambian de posición. No, exacto. O sea, no es lo mismo como el baloncesto o el fútbol que viene a su lado. El fútbol es por las posiciones, que tú sabes quiénes están ahí. Sí, tienes una alineación y sabes que por este es interior, este es defensa, pero a la hora que el balon rueda, uno lo tiene por la derecha y el otro después te viene. Aunque claro, en el baloncesto son menos jugadores también, que son 10, 5 de cada lado. El béisbol da más esa posibilidad, o sea, porque el segunda base tiene un rango de espacio, o sea, rara vez se mete en el terreno del otro, el béisbol favorece un poquitico más. Sí, sí, claro, y sobre todo que el béisbol ya cuando es por televisión, que la gente lo está viendo, uno trata ya más de comentar, de llevarles estadísticas, algunos datos interesantes, cómo está ahora la analítica, todo ese tipo de cosas, y se hace completamente diferente a la radio, que ya hay que describir completamente lo que está sucediendo, para que la gente que está en su casa, escuchándolo, o está manejando, sienta que está en el terreno de juego. Entonces Antonio, heredaste por completo a Miki, tu padre, porque Miki Mena siempre tuvo el reconocimiento nacional e internacional de que manejaba muy bien las estadísticas. Cómo fue ese proceso de tú también dedicarle tiempo, esas rachas que cuando el papá de Miki decía, bueno, Miki decía, fulano de tal tiene una racha de 22 partidos consecutivos, y le dio Higgs en 12 juegos a los zurdos, y después le dio a los derechos, o sea, era una cosa milimétrica. Era un pionero de la sabermetría. Exactamente. ¿Cómo, qué tiempo te costó eso a ti? Bueno, tú sabes que para mí fue más fácil, porque en el caso de mi papá, en ese tiempo ni siquiera existía la computadora, él todo, tenía una oficina en la casa, y donde él tenía una famosa mascota, que la gente decía, llamen a Miki para la famosa mascota de Miki, para que ahí tienes él anotado todo ese tipo de, de datos, guardaba muchísimos periódicos también, esas publicaciones de muchísimos años. Yo recuerdo para Grandes Ligas, por ejemplo, que aquí tenía la tienda Heida, que era, que usted iba y compraba las revistas, Béisbol Dalles, Spongebob News, también el periódico, USA Today, y todo ese tipo de cosas le iba anotando, y ahí sacaba los datos. Yo también llegué a utilizarlo, anotando muchas cosas, porque uno se, al principio, incluso cuando uno comienza a trabajar, para uno es más fácil anotar las cosas. Ya llega un momento que uno ya tiene más experiencia y no necesariamente tiene que anotar, aunque la memoria es traicionera, en ocasiones hay que poner algunas cositas, pero antes yo no, antes yo hacía prácticamente como un vaciado, como si fuera del colegio, un vaciado completamente. Y de ahí uno, aparte que yo entiendo que uno no tiene la sangre, eso también, pero como te digo, ahora es mucho más fácil, porque ya ahora tú entras a la computadora y busca el game-up de cada equipo, y ahí están todas las estadías, y ya no hay que anotar, ya uno mismo trabaja con la laptop, que antes no, eso era, para decirlo en modo americano, a mano pelada era eso. Y cuando hay un pitcher que está dando, digamos, cero y cero carrera, un bateador que está en racha, ¿te gusta decirlo? O sea, a veces dices, caramba, si el narrador no lo hubiera dicho. No, yo lo digo. O sea, has retirado a 21 bateadores en forma consecutiva, y ahí viene el hit, caramba, ¿por qué lo dijo? Eso ha pasado muchísimas veces, pero hay otras veces que no, porque las veces que se han tirado unos hitters, no me venga nadie a decir que el narrador nunca lo dijo, ni el comentarista. Yo he estado en varios juegos sin hit, de grandes ligas, de aquí del Lido no me ha tocado, pero de grandes ligas, ah no, espérate, ah no, ese día era el Lisei Home Club, sí, un juego que el escogido le tiró unos hitters, pero ahora recuerdo que fue un round road, que era el Lisei Home Club en ese momento, no me tocó la transmisión, y entonces yo, muchas veces yo le he dicho, me están tirando unos hitters, lo que pasa es que son coincidencias, igual, a veces tú estás viendo una transmisión en grandes ligas y ponen un dato, que ni siquiera lo dijo el narrador, ni lo dijo el comentarista, ponen el dato y ahí mismo sucede, lo que dijeron, hace, qué sé yo, tres años que no le dan un jorrón a este lanzador, y ahí mismo le dan el palo, son cosas de la vida. Yo no creo mucho en eso de cábalas, yo jugaba, si también en ocasiones, si me iba bien con una guantilla de Javesa Mima, igual que la media, pero ya para mi trabajo, no, en mi trabajo de eso de cábalas, hubo una vez que sí, que tú debes recordar el famoso jacket de mi papá de San Francisco, que ese era el que lo utilizaba para, y yo cuando el escogido ganó, en el 2010, que teníamos un jacket, yo después dije en el 2012, no, esperate, que yo me voy a poner porque este es el jacket ya para celebraciones, era para tirarte las cervezas, ese tipo de cosas, y como que, y después, hemos perdido con el jacket, yo no me voy a poner, porque ya no puedo estar cayendo en eso, de la cábala, este mismo año yo me lo puse, yo dije, ahora la temporada pasada, y yo dije, que tenemos un juego aquí decisivo, vamos a poner este jacket, que este jacket no pierde supuestamente, pero ha perdido, así como ha ganado mucho, también ha perdido. José Antonio, te ha tocado, o sea, en varias oportunidades trabajar la serie de Caribe, sobre todo este último periodo, cómo ves la calidad, técnicamente, de las transmisiones que se hacen, y luego la producción, que al final sale, y es lo que ve el fanático. Sí, definitivamente, que ha mejorado el mundo, el formato también, cuando cambió, yo comencé, bueno, precisamente cuando el escogido ganó, en el 2012, fue mi primer año, no, perdón, yo trabajé en el 2010, cuando ganaron, Frente a los Gigantes, que fue en Venezuela, entonces, pues en el 2012, fue aquí, en la capital, que fue el último año, del formato anterior, que incluso el escogido ganó, celebró, sin estar en el, en el terreno de juego, y qué bueno, que de ahí en adelante, entonces cambiaron ese formato, porque definitivamente, que a la gente le gusta eso, de tener, sabes lo chulo de tú, tener un juego de muerte súbita, que tenemos dos semifinales, y después tenemos una final, es cierto, que el primer año, en el 2013, que fue allá, en México, que el equipo, con el formato viejo, hubiera ganado, hablo de la República Dominicana, y se fueron a ese juego, contra México, que duró 18 días, y que terminó, casi la gente amaneciendo, bueno, mucha gente, que se acostó, y que se levantó, y pensaba que era una repetición, del juego, y no que estaba todavía, en ese momento, tenemos un amigo, que ese día, estuvo custodiando, el trofeo, de serie de cambio, todo, todo el extraíning, todo el extraíning, bueno, pues esa vez, esperó que México, ahí, México ganó, recuerdo, a Venezuela, le pasó una vez, que terminó, bueno, el año ganó Cuba, en su regreso, así que, Venezuela había quedado invicto, y mucha gente decía, mira, el formato debería ser, que el equipo, que termine, con el primer lugar, se siente, esperar ya la final, como un sistema de page, exacto, entonces, entonces, perdió de Cuba, que incluso Cuba, clasificó de casualidad, en un triple empate, exactamente, entonces Cuba logró, logró clasificar ahí, como cuarto, no siempre el formato, va a ser perfecto, porque la gente, algo le busca, pero yo entiendo, que el mejor, actualmente, yo prefiero de esa manera, que hayan dos semifinales, y una final, y no, así como mucha gente entendía, que bueno, si un equipo, va y le gana, los cinco juegos, que va directo a la final, no, que sea lo mismo, porque, lo que es igual, no es ventaja, eso es igualito para todos, te gustaría, perdón, para no irme del, te gustaría un juego, para definir el tercer lugar, no, no, yo creo que no, ya eso, antes se hacía, en el fútbol también, no se hacía, pero yo creo que ya no, ya, una final de consuelo, si, porque ya no hay, el entusiasmo, que tú venieras a jugar, y por el tercer lugar, yo sé que ahí siempre, hay unos incentivos, verdad, que son buenos, pero es mejor que esos incentivos, se definan, dependiendo del récord, del equipo, y si están empatados, algunas estadísticas, José, tres partidos, en las últimas series del Caribe, que te parece, no es fácil, no es fácil, sobre todo el que tiene que estar ahí, el día completo, entendemos que, que no es fácil, incluso ahora, con el formato que vamos a tener en Venezuela, entonces, tendrán que utilizar los estadios, verdad, porque no hay forma de tú tener cuatro juegos, en el mismo día, si tres son agotadores, pero, la gente, al final, se adapta, y yo entiendo también, de que, aunque tú sigues la serie completa, lo que más te interesa, es tu país, y si tú vas para, el país que, le toque montar el evento, si por ejemplo, tú vas a las 10 de la mañana, tú vas a las 10 de la mañana, y después de ahí, te puedes ir a disfrutar, si tú quieres en la noche, ir a ver el otro juego, del equipo, home club, lo hace, pero, es lo que te digo, y siempre, el país sede, es que juega en la noche, verdad, que tiene, el fanático puede ir, porque ya no está en trabajo, y el prime de la televisión, entonces, yo creo que, que nada, la gente al final, se adapta a eso. ¿Te gusta esto, de poner un corredor en segunda, en las entradas extras? Al principio, no me gustaba, porque, el béisbol, ha cambiado mucho, ella, la repetición, ha ayudado enormemente, verdad, que sea algo más, más justo, verdad, para el, el que gana el juego, y, y yo creo que sí, porque que a veces ya, de por si un juego, no ve inen, en ocasiones muy largo, no puede durar cuatro horas, entonces, si tú le metes también un extra inen, se puede acabar más rápido, con el corredor en segunda, el día pasado, me dijo uno, pero mira mejor, que ya el que anote primero, y yo, ah, así no, porque entonces el visitante, siempre va a tener la ventaja, y tiene que ser igual, así no se puede, pero yo creo que sí, fíjate ya, en grandes ligas también, lo están haciendo, y para mí eso se va, se va a quedar así, no, hablabas algo también relacionado, con las repeticiones, o sea, este año, en la serie del Caribe, de Santo Domingo, el tiempo promedio, en que el árbitro, o sea, tenía ya la respuesta, o sea, estuvo en un minuto, 40 segundos, o sea, fue muy rápido, sí, fue bien rápido, y además, no es que se va a pedir, a cada rato, aquí estamos hablando, bueno, en Lidón eran tres, que tenían, cada uno, hay otras ligas, en grandes ligas son dos, pero si tú ganas, tienes oportunidad para otra, José, hemos visto en los últimos años, las rivalidades que se mantienen, sobre todo en los regionales, aquí en el Vígore Invernal, tú como cronista, como narrador, como parte del escogido, ¿cómo manejas esas rivalidades? Licei escogido, ni hablar, escogido Águilas, tanto aquí, como en Santiago, ni hablar, ¿cómo tú manejas ese aspecto? Bueno, tú sabes que lo de, la gente ya está, que Licei Águilas, esa es la tradición, aunque por muchos años, siempre fue Licei escogido, pero fue por el asunto, de estar dividiendo, en esa época, que solamente iban ellos dos, prácticamente a una final, o que se estuvieron alternando, los campeonatos, para mí, lo de Licei escogido, se mantiene, incluso este año, no sé si fue por el asunto, de que en el 2020, por la pandemia, no hubo fanático en el estadio, pero creció, enormemente, el respaldo, tanto así, se vio igual, en la misma serie del Caribe, que en otros años, la gente no lo había apoyado, y miren como fue, todo un escándalo, la gente estaba ansiosa, y que siguiera, es más, la serie que había terminado, la gente quería, que durara una semana más, definitivamente, y lo de la rivalidad, siempre existe, fíjate la rivalidad, que hay ahora, entre Gigantes y Águila, que también eso, por el asunto, que el Cibajo es gigante, que los otros, cuando se enfrentaron en la final, que las Águila le ganaron, que es el equipo grande, ¿me entiendes? y eso es interesante, en el Este también, con las Estrellas y los Toros del Este, que se han tenido que medir, en finales, bueno, las Estrellas cuando ganaron, precisamente, a los Toros, que fue ahí, para romper esa racha, de 50 años, y eso, eso siempre es bueno, que se mantenga, en Grandes Ligas, también tenemos esa rivalidad, Yankee Boston, Dodgers gigantes, así que eso, a mí me agrada, estamos conversando, con José Antonio Mena, destacado cronista deportivo, aquí de la República Dominicana, les invito a hacer una pausa, y enseguida, regresamos con, con los nueve innings, ya estamos con la sección, de los nueve innings, una palabra, preguntas cortas, para respuestas rápidas, hoy con José Antonio Mena, el acontecimiento deportivo, que te hubiera gustado, narrar, y no narrate, wow, el acontecimiento deportivo, cuando el escogido, ganó en el 2010, que hubiera sido, aquí en la capital, ese juego número nueve, que fue en San Francisco, el jombrón, que tú más, has gozado narrando, el que yo más, he gozado, narrando, wow, mire que son tantos, que ahí, bueno, Francis Cordero, conectó un jombrón, un sábado en la tarde, recuerdo yo, frente a las Islas Ibañas, para dejarlo en el terreno, ese fue, y uno de David Ortiz, contra las Islas también, yo creo que, me quedo con ese, David Ortiz, que estaban ganando las Islas, vino Neyfi, dio un toque, se envasó, y después, entonces David la sacó, por la raya del right field, estaba ya con mi papá, mi papá era el comentarista, y yo comenzando, yo creo que fue mi primer año, en el tercer inning, en el tercer inning, casi en relación, con la primera, el evento, que te tocó narrar, y hubieras querido, no tener que narrarlo, cuando perdimos, de las Islas, en la final, 2001, 2002, hubo un fly, que la gente de muchos, lo va a recordar, un fly a Ramón Espinosa, que Miguel Tejada, notó desde tercera, esa final, parecía, le perdió ese campeonato, ¿Tu madre? ¿Qué significa? Todo para mí, definitivamente todo, mi padre, ¿verdad? Todo. José Antonio, ¿Johnny Ventura, o Juan Luis Guerra? Juan Luis Guerra. ¿Tu mejor amigo? Yuri Cavallo. ¿Juan Francisco Pueyo es? El comisionado, una persona, que ha significado demasiado, para lo que es, el béisbol del Caribe. ¿Pensaste, viviría del béisbol? Sí, de verdad que sí, primero como pelotero, no pude, pero ahora vivo del béisbol. Somos muchos, somos muchos, empezamos como pelotero, y terminamos después acá. Así mismo es. Bueno, en el noveno inning, José Antonio, el béisbol es, mi pasión, definitivamente. Tony, muchísimas gracias, de verdad, un placer, podemos estar conversando contigo, dos, tres horas, para nosotros, un inmenso placer, compartir contigo. No, de verdad que gracias a ustedes, la pasé muy bien, pensé que me la iba a poner más difícil, la verdad que, en el nueve inning, no, no, en el nueve inning, pero, pero muy chulo, me gustó esa, me gustó esa idea, de verdad que sí. Así es, José Antonio Mena, un imprescindible, de la crónica deportiva, en la República Dominicana. A usted, le invito a mantenerse, en contacto con nosotros, desde esta misma plataforma, porque aquí, en materia de béisbol del Caribe, siempre tenemos más. de la República Dominicana. Gracias por ver el video.